Yo no había pensado nunca ser parlamentario, ni diputado ni ser ahogado, pero Patricio que era el presidente del partido, me dijo, mira, en Talca hay un problema serio, que le han ofrecido ser candidato a senador a Eduardo Rey Ruiz Tagle, que no ha aceptado porque quiere ir por Santiago. Le ofrecieron a Andrés Saldívar, que no ha aceptado porque quiere ir por Santiago. Entonces creemos que la única posibilidad que tiene el partido es de que vayas tú. Por mí. Entonces yo le dije, mira, yo no conozco a nadie en Talca. No, me dijo, pero te podemos ayudar. Bueno, le dije, ¿qué quieres tú que haya? Que parten mañana mismo en tren a Talca para que se junte con las autoridades. Y así lo hice, fui con mi señora, mi primera señora, y llegamos a la casa del presidente del partido, conversamos y le dije, mire, yo lo hallo que esto es una locura porque yo no conozco a nadie aquí. ¿Cuántos votos necesito? Me dijo, necesita 120.000 votos. Ese es muy alto, le dije, si no me conoce nadie aquí. Entonces yo voy a ir a ver el panorama personalmente. Yo lo acompaño, no, le dije, no, déjame caminar solito. ¿Cuál es la calle principal aquí? Esta. ¿Y cuál es la otra calle principal? Esta ya. Yo me voy por mi cuenta. Caminé las dos cuadras, las dos calles, más o menos como una hora, y me di cuenta que nadie me saludaba. Nadie, nadie. Absolutamente nadie. Y me habían dicho que necesitaba 120.000 votos. Entonces volví por la otra calle y no me saludó nadie tampoco. Entonces llegué a la casa del presidente del partido y le dije, mira, esto es una locura. Ustedes me dicen esto y a mí no me conoce nadie. Y yo no conozco a nadie. Entonces, déjame hablar con Patricio. Llamé a Patricio, a Santiago, y le dije, mira, Patricio, se confirma lo que yo te había dicho, que esto es una locura, pero yo quiero hablar contigo. Entonces lo fuimos a ver. Estaba acostado, me acuerdo, Patricio, el tren llegó tardísimo. Y le conté todo esto. No, me dijo, hay que arriesgarse. Patricio, si esto es una locura, yo me voy a perder. No, si se vamos a ayudar todos. Bueno, lo que tú quieras. Y entonces acepté en la seguridad de que la iba a perder. Volví a Talca, arrendamos un departamento con mi señora y yo salía todas las mañanas a caminar por las calles sin que nadie me conociera. Entonces después opté y pregunté, mire, ¿cuál es el negocio más importante aquí? Me dijeron, es una ferretería que se llamó Asiasa. Fui a hablar con el dueño de la ferretería, le dije, yo soy Máximo Pacheco, candidato a senador, y yo quiero saludar a sus empleados. Mire, me dijo, nosotros no nos metemos en política. No le dije, acompáñenme si yo no tengo ningún discurso que pronunciar, solamente saludarlo. Bueno, después de varios esfuerzos, aceptó. Y entonces me dijo, pero yo lo acompaño. Bueno, y entonces me acompañó. Eran todos empleados antiguos. Me lo fue presentando uno a uno. Y entonces me lo presentaba, le presento a don Juan. Entonces por debajo me decía, este es suyo. Después le presento a don Pedro, este contrario. Bueno, entonces los colosso. Saludé a todos y fue muy amable. Y en esto nos demoramos como dos horas. Y después ya eran como a la una. Y me dijo, bueno, ahora usted se irá a almorzar, suculento. Y yo le dije, seguí con mi gira. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, le dije, tengo mi auto y me voy a comprar un sándwich por ahí. Para irme a lo comiendo. No, médico, si esto no puede ser. Yo le voy a regalar una lanchera y un termo para que come el cabello. Bueno, así lo hicimos. Y fue muy amable. Terminamos bastante bien relacionado. Pero yo nunca supe que ya avanzaban los empleados. Después yo le dije a otro, al presidente del partido, dígame quién es el empresario más importante de tal. Me dijo con fulano de tal, Soler. ¿Qué tiene? Ah, me dijo, este tiene de todo. Tiene chanchos, tiene carnicería, tiene de todo. Bueno. ¿Y de qué tendencia es? Me dijo, es pinochetista. Pinochetista, furioso. Ya. ¿Y por quién va a votar? Va a votar por Cardemil. Ya. Entonces lo llamé y le dije, señor, yo quiero conversar con usted. Y él se corrió. La primera llamada no, la segunda no. La tercera me dijo sí. Usted puede venir, lo convió. Él haría sus averiguaciones, lo convió con su señor a tomar té. Llegamos, una casa muy bonita, la señora muy distinguida, nos dio un rico té. Y después le dije, mire, señor, antes de que yo me sentara así. Yo no le vengo a pedir su voto, porque yo sé que usted partió de Cardemil. Yo no le vengo a pedir plata, a pesar que usted tiene mucho. Y yo necesito, pero sé que usted no me va a dar. Y lo único que yo sé es lo siguiente, que usted es el empresario más importante y el que más sabe de la región. Así que yo quiero que lo hablemos de la región. Ahí él tuvo un descanso. Reposó y me dijo, bueno, en esos términos, conversemos. Y conversamos muy largo. Mientras tanto, la señora hablaba con mi señora. Después tomamos un rico té. Y desde ese momento quedamos íntimos amigos. En la seguridad que yo tenía, que él iba a votar por Cardemil y que no me dieron un peso, cosa que así fue. Pero nos hicimos muy, muy amigos. Entonces yo ya me sentí un poco más firme, ¿no? Con tener un poco de apoyo, pero sin saber tampoco si esos apoyos se iban a cumplir o no. Bueno, así comenzó la campaña. Y al final, el último día, yo le dije a mi señora, mira, mañana es la elección. Yo estoy seguro que la voy a perder, que la voy a perder. Y lo único que te digo es que tenemos que tener tranquilidad, serenidad, pero yo estoy perdido. ¿Y qué sugiere tú? Yo sugiero que vamos a ver a la monja Carmelita Descalza y tomemos té con ella y recemos completa. Le pidamos ayuda, que nos ayude en esta derrota. Fuimos para allá, nos dieron un tequisito, después pasamos al convento, rezamos completa y yo me olvidé que era candidato. Me olvidé absolutamente, lo digo de corazón, ya me tranquilicé, dije, esto lo tengo perdido, así que no importa. Como a las ocho de la noche sonó la campana del convento, pero ruidosamente, las monjas son de claustro y son, tienen el voto del silencio, no hablaban nada. entonces entró el presidente con mi hijo Máximo y me dijo el presidente, don Máximo, felicitaciones, primera mayoría en la séptima región, bravo, usted ha ganado pero estruendosamente. y las monjas que habían estado rezando todo el tiempo gritaban, bravo, bravo, así que ahí terminó y le dije, bueno, ¿y qué pasó con Gasmuri? no, me dijo Gasmuri se perdió. Ah, ya le dije. Entonces después llegó un tercer hijo mío y, bueno, hablamos de esto que es ingeniero electrónico y me dijo, papá, usted ha sacado tantos votos que usted sacó Gasmuri. Pero si me han dicho que está perdido, no, papá, está equivocado, llámelo, lo llamé, me costó bastante ubicarlo, porque se había escondido y entonces después le dije, mira Jaime, quiero hablar contigo porque tu comando dice que te perdiste y mi comando dice que ganaste. Juntémonos. Nos juntamos y entonces hicimos sus cálculos y llegaron a la conclusión que yo había sacado tanto voto que había sacado Gasmuri y salimos los dos. Una cosa excepcional que salieron dos senadores de la concentración.